En teoría todos los terceros puntos se tenían que jugar hoy, día miércoles. Hoy juegan San Martín-Rivadavia y también juegan Maccabian-Sorena. Pero Atenas logró, a través de una nota aparentemente, llegar a un acuerdo para que el partido se postergue para el día viernes. Al enterarse de esto, Rivadavia intentó hacer lo mismo. Intentó postergar el partido, sin embargo no lo logró, no lo consiguió. Hay mucho malestar en la dirigencia de Rivadavia, porque da a entender la dirigencia de Rivadavia que siempre le tiran en contra a los naranjas por estar justamente jugando en otra competencia al mismo tiempo. En vez de darle privilegios, todo lo contrario. Sufre cada vez que pide alguna postergación o alguna ayuda de la federación para que le den los tiempos. Así que hay mucho malestar, repito. La intención de algunos dirigentes de Rivadavia era que el equipo de Minnelli ponga lo mejor, ponga todo. Si se llegaba a postergar el partido, posiblemente eso era lo que iba a pasar. El jueves con Salta, mañana Rivadavia juega con Salta y si se llegaba a postergar el partido para el viernes, quizás Minnelli podía tener todo a disposición. Pero como el partido es esta noche, no se pudo postergar. Da la sensación de que Rivadavia otra vez va a poner o un equipo alternativo o un mix para enfrentar este tercer punto frente a San Martín, que la verdad da la sensación que San Martín es el candidato, claramente. No vamos a decir que la serie está liquidada, pero que San Martín, siendo local, con todo el apoyo de su gente, y más, si Rivadavia no pone su equipo de Liga Argentina, yo creo que lo del lunes fue un accidente. San Martín se confió demasiado, tiene un entrenador que la verdad le falta mucho, tiene que aprender muchísimo, Sebastián Bruno, y creo que por esas cosas de la vida Rivadavia le pudo ganar. Pero tiene que hacer un partido perfecto esta noche Rivadavia para poder ganar. Lo hubiera podido hacer quizás con un equipo completo, pero por lo que tengo entendido hoy iría con un mix nuevamente, y me da la sensación que de alguna manera entrega la serie Rivadavia para que San Martín pase a semifinales. Bueno, por lo que pudimos hablar con Ollarse, que ya debe estar volando rumbo a Buenos Aires, que es la nota Rivadavia nunca la presentó para pedir la postergación del partido. Acá hay que hacerse cargo quien corresponda. Bueno, vamos a escuchar primero Ollarse o le doy la versión que yo tengo de los dirigentes. ¿Qué dicen los dirigentes? Los dirigentes a mí me dicen, cuando se enteran de que Atenas pudo postergar el partido, preguntó si se podía hacer lo mismo. Preguntó, ¿por qué le dieron la posibilidad a Atenas? No nos dijeron nada a nosotros. ¿Queremos hacer lo mismo? Si le decían que sí, que sí se podía, que estaba la posibilidad, ahí Rivadavia iba a presentar la nota. A Rivadavia le dijeron, y tengo una captura de una conversación con el hombre que justamente es el encargado de la programación de los partidos, lo voy a decir porque ya todos los conocen, el señor Carlos Falaschi, no se puede el viernes, no tengo más árbitros. No tengo árbitros para el viernes, ya se lo dije a Ferlaza, Ferlaza es el presidente del Atlético Club San Martín. Cuando le dicen esto a Rivadavia, listo, ya está, no se puede hacer más nada. No hay árbitros, ¿para qué mandar la nota si no se puede? Después un dirigente de Rivadavia habla con el colegio de árbitros y le dicen, sí, sí, tenemos árbitros para el viernes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se podía o no se podía jugar el viernes? Da la sensación de que San Martín no quiso esto. Debe haber un común acuerdo, obviamente, pero si un equipo te está pidiendo que no puede o tiene inconvenientes para jugar ese partido, y me parece que la buena voluntad debería estar para poder jugar después 48 horas. Lo que le dijeron a Rivadavia, no hay árbitros, no se puede jugar el viernes, sí o sí lo tienen que jugar este miércoles. Tengo entendido también, y en esta captura de pantalla que me llega, algún dirigente de Rivadavia le dice, bueno, si no se puede el viernes porque no hay árbitros, juguémoslo el sábado. Imposible. Domingo y lunes ya tienen que arrancar las semifinales. Entonces, ¿para qué iba a hacer Rivadavia la nota? ¿Para qué iba a presentar ese pedido si ya le dijeron que no se podía? Que era imposible porque no había árbitros. Después, repito, se averiguó por otro lado de Rivadavia, y sí habían árbitros disponibles para ese día viernes, o sea que faltó primero una buena atención, una buena comunicación desde la federación, y claramente faltó el visto bueno de San Martín. San Martín no quería jugar viernes, San Martín quería jugar hoy para poder sentenciar la serie en su casa. Lo vamos a escuchar brevemente a Ricardo Yarse, que nos atendió, ya estaba arriba del avión, a punto de volar rumbo a Buenos Aires, y la pregunta justamente fue esa. ¿Por qué le permitieron a Atenas y Jurín postergar el partido al viernes, y no a Rivadavia, que también lo quería hacer para jugar ese mismo día ante San Martín? Esto respondió el titular de la Federación Mendocina de Básquet. No ha entrado ningún pedido formal de Rivadavia, ningún pedido formal de Atenas, lo que sí te puedo comunicar, eso lo vi en la publicación anoche, el salto inicial, y se lo dije a Villarreal, no ha entrado ningún pedido formal, ni por mail, ni por nota, ni ningún pedido formal. ¿Sí lo hizo Atenas, que le posteriaron el partido? Sí, lo hicieron en conjunto con Junín, los dos. Entró una nota formal, si hubiese entrado una nota formal por parte del Centro Deportivo de Rivadavia, se hubiese tratado. Pero no ha entrado ninguna nota formal, eso lo puede revisar por secretaría, no hay ninguna nota. Tiene que haber una nota donde uno tome conocimiento del pedido expreso de un club. ¿Entendés? Y si es en forma conjunta, no hay ningún problema. Pero no hay ningún pedido expreso. Pero te vuelvo a repetir, Hugo, no hay ninguna nota presentada formalmente. Bueno, pero Yarse, al no ingresar una nota, no se puede tratar un tema que no tiene ningún pedido. Bueno, a mí también me llega información de que Junín no estaba muy contenta con el cambio de su partido con Atenas. Entonces, no sé por qué habla de que hay una... En conjunto, sí. Capaz que sí la nota dice en conjunto, porque bueno, le pidieron por favor si se podía pasar. Pero yo también veo mucho descontento. Bueno, hay un dirigente que es muy conocido, lo voy a nombrar porque el comentario lo hizo en una red social, Fabián Olivares, el Cato Olivares, que da a entender que siempre tanto a Rivadavia como a Junín, que son los dos equipos que están participando en torneos nacionales, Rivadavia en Liga Argentina, Junín en torneo federal, hacen lo que quieren con Rivadavia y con Junín. Teniendo además la programación ya armada, porque si vos te metés en la página de la Liga Argentina, salen todos los partidos de Rivadavia. Te metés en la página del federal, salen todos los partidos de Junín. se podría armar o darle la posibilidad de che, postergame este partido, dame 24 horas más de descanso, se podría hacer algo. A mí me da la sensación de que tanto ahollarse a la gente de la federación no les interesa que hayan equipos mendocinos representando a la provincia. Yo creo que ellos entienden que Rivadavia representa a Rivadavia y que Junín representa a Junín. No están representando a la federación, ellos quieren hacer fuerte su torneo que es la Superliga, pero yo en su lugar y esto lo he dicho muchas veces, juega a Rivadavia local por la Liga Argentina, se tiene que suspender todo el básquet de Mendoza. Que todos los amantes del básquet volvengan a Rivadavia. ¿Cuántas veces vino Jarce a Rivadavia para ver un partido de la Liga Argentina? Mirá, creo que si vino una vez es mucho. Desde que participa Rivadavia en esta conferencia. Y se lo ha invitado, le contamos a la gente el que no sepa, yo estoy dando una mano en la prensa del club y yo formalmente he armado una invitación y se la he enviado a él y a su encargado de prensa y recuerdo que recibí respuesta una vez. Muy amable, muchas gracias por la invitación, trataremos de ir. Pero si no recuerdo mal una y no sé si fue esa vez, ¿eh? está invitado, puede ir en cualquier momento Jarce. Finalmente el partido se juega hoy. Se juega hoy, sí, sí. Y dejame otro detalle más. Que siempre la política está metida, ¿no? En el medio. Hace un tiempo atrás hubo un inconveniente, una denuncia muy fuerte de Federico Chapeta hacia la Federación Mendozina de un partido que hubo intento de soborno a un equipo. Esto fue en el sur entre Argentino y Huracán de San Rafael. Huracán necesitaba ganar ese partido para no descender. Argentino ya estaba clasificado, no le movía la aguja a ganar o perder. Se intentó de alguna manera charlar, hay un audio, o sea, esa conversación fue grabada para que Argentino fuera para atrás, que perdiera su partido. Finalmente esto no pasó, pero quedó, fue una mancha muy grande y da la casualidad que el técnico que tenía en ese momento Huracán es justamente el hijo de Ricardo Ollarse. ¿No? Este, fue una denuncia que la hizo pública Federico Chapeta, cayó muy mal, obviamente, Ollarse aparentemente tiene una cercanía hacia algunos sectores justicialistas, un sector peronista, y casualidad que después, 48 horas después o tres días después, la verdad que no recuerdo. Chapeta estuvo cenando con los dirigentes de Rivadavia, subió una fotito con los dirigentes de Rivadavia y la verdad que no cayó bien en la federación. Entonces, también la política se mete en esto y no debería ser así, ¿no? No debería ser así porque son dos cosas totalmente distintas. Tengo entendido que a Chapeta le gusta mucho Rivadavia y que le gustaría que el presidente de la federación algún día sea de Rivadavia. Imaginate cómo debe caer esto en la federación, ¿no? ¿A qué hora es el partido hoy? 21 a 30 y será transmisión de Ciudad de FM. Listo, no hay más que hablar. Esta noche 21 a 30 Minnelli sabrá si poner un equipo alternativo, un mix, un equipo integrado por juveniles. Es el tercer encuentro. El que gana se mete en semifinales. El Papa Francisco confirmó